Salió disparado, ahí tenemos las imágenes terroríficas contra las tribunas. 90 personas fallecieron en aquel dramático y terrible accidente que... La historia de los deportes de motor nos han dejado varios capítulos oscuros donde pilotos o espectadores han perdido la vida trágicamente. Sin embargo, hace casi 7 décadas que tuvo lugar el peor accidente de la historia del automovilismo. Ocurrió durante las 24 horas de Le Mans de 1955 donde lo que debió ser un épico enfrentamiento entre las escuderías más poderosas del momento acabó con 84 fallecidos y una cifra similar de personas heridas gravemente. El accidente pasó a la historia por el número de víctimas y por la prohibición temporal de carreras de autos en hasta 4 países europeos durante años e incluso décadas. Y sí, ningún país quería quedar manchado con este tipo de accidentes. También por la magnitud y la violencia del mismo así como por representar un punto de reflexión que permitió implementar nuevos protocolos y medidas para hacer más seguro el mundo del automovilismo. Esta historia la cuenta Aarón Pérez de la página periodismodelmotor.com Comencemos. En los años 50 las carreras de coches eran muy diferentes a las que son hoy en el presente. Los coches eran menos seguros, no contaban con cinturones de seguridad para que los pilotos pudieran salir rápidamente en caso de incendio, algo que era muy frecuente en esta época. Y los espectadores se agolpaban a pie de pista para ver pasar los vehículos a velocidades superiores a los 210 kilómetros por hora. Aunque los accidentes mortales donde los pilotos perdían la vida eran algo muy frecuente, los espectadores al menos estaban a salvo. Hasta el 11 de junio de 1955. Ese día, entre 250.000 y 300.000 personas llegaron al circuito de la Sarte para disfrutar de una carrera que se aventuraba emocionante. La rivalidad entre grandes escuderías europeas estaba en su punto más alto. Tras la Segunda Guerra Mundial, las 24 horas de Le Mans se renaudó en 1949. Ferrari ganó ese año y en 1954. Mercedes lo hizo en el 52, Talbot en el 50, y Jaguar en el 51 y el 53. Todos los fabricantes llegaban hambrientos de victorias y veían la edición de 1955 como la oportunidad de por fin demostrar todo el poderío. Además, un plantel de pilotos de lujo con nombres como Juan Manuel Fangio, Peel Hill, Stirling Moss o Mike Hawthorne eran los hombres a batir en la Sarte. Estos íconos del automovilismo deportivo debían correr desde el otro lado de la pista, subir a sus coches, arrancar los motores y emprender la marcha. Este era el protocolo de la época para iniciar la carrera de las 24 horas de Le Mans. Las primeras dos horas fueron un intercambio de posiciones entre los más rápidos, que en este caso eran Eugenio Castellotti a los mandos de un Ferrari, Hawthorne en el Jaguar y Fangio con el Mercedes 300 SLR. Todo lo que ocurrió a las 18 y 28 horas del 11 de junio de 1955 tuvo lugar de una forma repentina, rápida e inesperada. Pero a las 6 de la tarde llegó el Gundama en Le Mans. Pierre Le Bé, el piloto que antes vimos, intentó conseguir la victoria en solitario al intentar evitar a su vez a un Ashton. Salió disparado, ahí tenemos las imágenes terroríficas contra las tribunas. 90 personas fallecieron en aquel dramático y terrible accidente que... En su lucha con Fangio, Hawthorne adelantó al Austin de Lance McLean a la entrada en la recta de meta antes del acceso a los boxes. El británico de 26 años realizó una maniobra brusca para entrar en el pit lane, lo que sorprendió a McLean. El piloto a los mandos de Austin en un intento por esquivar el Jaguar de Hawthorne hizo una maniobra hacia la izquierda sin percatarse de los dos Mercedes que venían a toda velocidad. El primero de los Mercedes lo pilotaba el francés Pierre Levesque que marchaba con una vuelta de retraso mientras que el segundo era el de Fangio. Los coches circulaban a unos 210 kilómetros por hora cuando Levesque tuvo que abrirse más hacia la izquierda para esquivar la maniobra de McLean. El Mercedes acabó impactando contra la parte posterior izquierda del Austin de McLean que por la diferencia de velocidad se convirtió en un trampolín que lanzó al 300 SLR de la VEC contra un terraplén que separaba la pista de la zona de los espectadores. El piloto francés salió despedido del coche perdiendo la vida lamentablemente en el acto mientras que su coche se incendió el motor y el puente se desprendieron del chasis y recorrieron varios metros en la tribuna. La bola de fuego en la que se había convertido el Mercedes se precipitó contra el público. El motivo por el que el Mercedes se incendió tan rápidamente es porque estaba hecho de magnesio que es un material ligero pero también altamente inflamable. Algunos informes también añadieron que el depósito contenía un aditivo que actuaba con potenciador de las llamas algo que no se pudo demostrar. El resultado de este fatídico accidente fue 83 víctimas mortales entre las personas que se encontraban en ese momento en la tribuna así como el fallecimiento de Pierre Laveg. Se calcula que otras 82 personas resultaron gravemente heridas en el accidente con quemaduras totalmente extremas. Fangio escapó por poco del accidente. Algunos atribuyen este hecho a que Laveg avisó al argentino con el brazo antes de colisionar. Algo bastante curioso y místico. Lejos de cancelar la prueba el director de carrera decidió que siguiera. Esta decisión se tomó para que los espectadores no invadieran las carreteras que las ambulancias debían emplear para trasladar a los heridos a los hospitales cercanos. Una decisión bastante acertada y lógica. De madrugada el equipo de Mercedes recibió la orden desde Stuttgart de retirarse de la carrera en señal de duelo por lo ocurrido. Al cumplirse las 24 horas de carrera Mike Houghton se alzó con la victoria. Se dice que el británico celebró el triunfo con Champagne a pesar del trágico accidente acaecido solo unas horas en el que estuvo involucrado. Fue exculpado en una investigación posterior. ¿Cómo vas a festejar después de semejante accidente? Pero bueno. Como consecuencia del peor accidente de la historia del automovilismo ocurrido en Le Mans en 1955 las autoridades francesas prohibieron solo dos días después las competiciones automovilísticas. Siguieron este ejemplo Alemania, España y Suiza. Este último permaneció sin carreras de coches durante seis décadas. Mercedes se retiró de la competencia de forma oficial hasta el 89. También se implementaron mejoras de seguridad como trajes ignífugos, cinturones de seguridad o cascos integrales que ayudaron a hacer las carreras en tornos más seguros. Y hasta acá llegó este curioso, triste y sorpresivo video del día de hoy. Si te gustó por favor déjame un me gusta, compártelo con tu abuelo o con tu papá que seguro que les va a traer más de un recuerdo ya que estos videos son de historias de la época de ellos. Te hablo Andrés y te mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Chau. Chau.